Hola, muy buenos días. Este es un conversatorio ciudadano con Suárez del Real. Estamos justo frente a la Escuela Secundaria General Urquizo en la Colonia de los Doctores. Como podemos nosotros constatar y observar, el deterioro de esta escuela es verdaderamente lamentable. El estado en que se encuentra, y ello es indicativo de la falta de interés y la falta de coordinación entre las autoridades federales y locales a efecto de poder cumplir con uno de los requisitos básicos de la pedagogía en cualquier parte del planeta. Es decir, que las escuelas, como Templo del Saber, exhiban las mejores condiciones para que los alumnos se entiendan a través de su lectura, que es la urbanidad, que es el cuidado de esos templos, lo que deben de llevar hacia sus casas. Lamentablemente, en esta misma escuela, nos hemos enterado de que el maestro de música, en lugar de propiciar la adopción de esta materia como parte sustantiva de la educación, a través de su falta de sensibilidad y un estilo muy peculiar de insultar a sus alumnos, genera precisamente todo lo contrario, la animadversión y el odio a una materia aparentemente no importante en la currícula educativa, no obstante que, desde los Luis Perez Andi y muchos otros músicos, sabemos que es la educación musical la que permite fortalecer y establecer los mecanismos del trabajo colectivo en sociedad. Quien no entiende que la música es la expresión primígena de la sociedad, no entiende su valor como cohesionadora de la misma. Esperemos y haremos en su momento las denuncias pertinentes a efecto de que se valore el desempeño de este maestro de música y si nos reúne los requisitos básicos para poder ejercer la profesión, sea relevado de su cargo. Y por el otro lado, haremos lo que esté de nuestra parte a efecto de evitar que la educación sea rehén de cualquier conflicto político, administrativo o partidario porque es el derecho sustantivo de construcción de ciudadanía en cualquier civilización del planeta. Gracias y hasta el próximo conversatorio.